Varela fue un primer actor secundario de numerosas películas durante la época de esplendor del cine. Argentino en las décadas del 30 y 40, se lució junto a eximias figuras de la talla de Elsa O'Connor, Elisardo Santalla, Luis Abeil, Eva Duarte, Francisco Petrone, Iris Marga, Carlos Perelli, Agustín Irusta, Roberto Fugacho, Sebastián Chiola, Domingo Sapelli, Isabel Figioli, Héctor Quintanilla, Luis Andrini, entre otros.